Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal me encuentro en este hermoso hotel el hotel roma sobre la avenida 20 de noviembre su historia se remonta a 1907 antes de que se convirtiera en hotel era una casa habitación después de haber sido una casa habitación no fue hasta en 1918 que se transformó en el hotel roma que conocemos hasta la actualidad este lugar la verdad se encuentra muy bien cuidado y conservado nos comentan aquí que conserva los pisos desde entonces la puerta principal es la puerta original del edificio que tenemos ahorita antes fue hostal y sus inicios fueron casa habitación y la verdad está muy bien conservado en este hotel llegaron grandes celebridades entre ellos mario moreno cantinflas en el general francisco villa que estuvo aquí hospedado él se hospedaba en la suite tenía la suite en el tercer piso en donde él se hospedaba cuando estuvo aquí aquí atrás de mí tengo la escalera dice que él cuando se llegó a hospedar aquí subía el caballo hasta el primer descanso de la escalera y les comento de la escalera porque la escalera se mantiene tal cual como los pisos desde entonces vamos a recorrerlo este elevador tiene su gran atractivo por el tiempo y lo conservado mire esta reja tiene más de 100 años y este elevador gusta mucho los visitantes por la edad que tiene es un elevador todo completamente de latón y y la verdad es impresionante cómo se conserva no me lo hallable no me hasta abajo no me pierre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encuentro aquí en el tercer piso del hotel donde se encuentra la suite y estoy en la parte del jardín donde sales aquí a tomar el fresco y a relajarte un poco. Yo estoy hospedada en este hotel porque justo estoy en este hotel que está en el centro histórico en la avenida principal que es la avenida 20 de noviembre. Quiero platicarte acerca de mi experiencia. Es muy agradable, es una sensación que no había sentido estar hospedada en mi propia ciudad. En este punto de la ciudad es muy recomendable si nos visitas de fuera. Aquí tienes todo lo que es la historia. Están muy cerquitas los museos, la plaza cuarto centenario, la plaza de armas, nuestra hermosa catedral. Estoy a tan solo tres, cuatro cuadras del mercado Gómez Palacio. Sobre la avenida 20 de noviembre donde termina, estoy a tres cuadras de lo que es el teleférico. Ahí tomas el teleférico de la ciudad que te lleva al mirador de la ciudad y aquí mismo te regresa. Ahí en el callejón Florida pues también tiene su historia y la biblioteca que tenemos aquí en nuestro hermoso Durango. Y pues tienes todo a la mano. Puedes recorrer la ciudad y vas de un lado a otro caminando. Un área donde puedes encontrar todo tipo de desayunos, cafés para pasarte la agradable, muy rico y sin tener que conducir un auto. Vas caminando a tan solo unas cuadras y te puedes dirigir a los museos, a las plazas, a la catedral, a los restaurantes y a los cafés. La verdad es un punto excelente si nos visitas de fuera. El hotel tiene excelente historia. Como te comentaba, los pisos son desde que era casa habitación. La escalera se mantiene tal cual. Nos comentan que solo el pasamano se cambió, pero el piso es el mismo. La puerta principal es la de la casa habitación que se mantenía desde que fue fundada y creada como casa habitación en este lugar. Encuentro aquí en la habitación que me tocó hospedarme. Y contándoles un poco acerca de la historia, me di cuenta que sin quererlo, sin pedirlo, me tocó estar en la habitación en donde se hospedaba Mario Moreno Cantinflas. Es la habitación 211. Vamos a recorrerla, te la voy a mostrar. Mira su puerta. Son las puertas de las que te hablaba, que se encuentran tal cual fue construido. Tiene tres camas matrimoniales y tengo dos balcones que dan a la calle 20 de noviembre. Aquí está un espejo y aquí se encuentra el baño. ¡Gracias! 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 Solo cuatro o cinco cuadras está el mercado Gómez Palacio, en donde puedes ir a comprar tus recuerdos si nos visitas de fuera, tus recuerdos si nos visitas de fuera. Y también tenemos en la plaza de armas, pues el túnel de la minería. Tenemos a tan solo unas cuantas cuadras también el Panacio Municipal, que ahora es un museo. Tenemos el Museo del Aguacate y pues tenemos otros atractivos aquí en la ciudad, los cuales no puedes dejar de perderte si tienes la oportunidad de visitarnos. Se encuentra también el Paseo de la Fama, en donde se encuentran algunas celebridades, las cuales fueron estrellas de cine aquí en nuestro hermoso Durango. Hermosa arquitectura que la verdad te la recomiendo mucho. No puedes perder la oportunidad de venir y disfrutarla. ¡Gracias! ¡Gracias!